Bienvenidos a un episodio de podcast de la Academia de Mujeres Mentoras, una iniciativa de BANSA que impulsa el empoderamiento y los liderazgos de las mujeres en el mundo corporativo y en las organizaciones comprometidas con la equidad de género. Soy Marta Lucía Vázquez, abogada con estudios en mujer y género y con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de políticas, programas e iniciativas que fortalecen el desarrollo de las mujeres en nuestro país. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast en el marco del programa de formación y empoderamiento de las líderes mujeres del Centro Democrático en las regiones. Hoy queremos compartir con ustedes la historia de una mujer que se propuso desde muy joven desarrollar una carrera política en la cual ha sido muy exitosa. Tan es así que ha logrado llegar a la presidencia de la Cámara de Representantes, a la presidencia del Senado y que hoy en día es una aspirante a la gobernación del Departamento de Cundinamarca por el Centro Democrático. Estamos hablando de Nancy Patricia Gutiérrez. Nancy Patricia, qué maravilla que nos acompañes y que hayas aceptado esta invitación. Hola Marta Lucía, buenos días. Te agradezco la invitación porque desde que me dijiste he venido reflexionando la importancia de poder transmitir estas experiencias de vida, sobre todo con mujeres jóvenes que ojalá asuman este desafío grande que es el empoderamiento político de las mujeres. Gracias por la invitación. Bueno, Nancy Patricia, entonces cuéntanos un poco dónde naciste, qué estudios has realizado, cómo está conformada tu familia. Bueno, yo nací en Girardot, me crié en Agua de Dios, Cundinamarca, un municipio que tiene una historia de vida de municipio y de familias de verdad muy viciente, trascendental y que ha sido vital en mi vida. Ahora les cuento un poco la historia de la familia. Agua de Dios es el municipio que nació porque fue un lugar destinado para llevar a los enfermos de lepra. Cuando hace más de 100 años se aislaba a los enfermos de lepra porque se consideraba que la lepra era contagiosa y quienes resultaban con la enfermedad tenían que estar aislados, inclusive desprendidos de su familia para vivir una vida bastante dura. Estudié, terminé mi bachillerato en el Colegio de los Sagrados Corazones en Madrid, Cundinamarca y hay dos cosas. Mi papá me decía o nos decía somos cinco hermanos, tres mujeres y un hombre y nos decía a todos, siempre nos decía estudien que el estudio es fundamental para salir adelante. Si uno no estudia no tiene la posibilidad de salir adelante en la vida. Y una segunda máxima que mi mamá siempre nos decía, las mujeres no nos rendimos, las mujeres siempre estamos asumiendo retos y desafíos. Y yo creo que ese balance fue fundamental en mi vida para asumir con tanta dedicación, pasión, responsabilidad las tareas que me ha tocado vivir. Terminé mi bachillerato a los 17 años e ingresé a la universidad, estudié en la Universidad del Rosario, mi carrera de abogada y bueno estaba, tenía 18 años cuando tenía una tía que era concejal de Agua de Dios, pero no es que ella fuera política, era una mujer muy buena, la dueña de la droguería del pueblo y atendía ahí a mucha gente y le ayudaba a la comunidad y fue concejal de Agua de Dios, pero ella era una persona muy tímida, sin embargo asumió ser concejal por ayudarle a la comunidad, ayudarle al municipio. Cuando yo cumplí 18 años, alguna vez la acompañé a unas reuniones políticas y me pidieron hablar en nombre de los jóvenes y lo hice y terminé siendo concejal de Agua de Dios, aunque mi propósito en la vida era ser juez de la República. En esa época en la Universidad del Rosario casi todos los profesores eran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento manejaba lo constitucional, lo administrativo, lo civil, lo penal y yo quería ser magistrada de la Corte y ese era mi propósito en la vida. Vino la elección popular de alcaldes, bueno yo fui elegida concejal de Agua de Dios pero llegué a una reunión que me invitaron para la instalación del consejo y se llevó el presupuesto que había que aprobar, nadie lo explicó pero dijeron este es el presupuesto que se va a aprobar, unos papeles que vi y yo pedí la palabra y dije que teníamos que revisar de qué se trataba el presupuesto y la jefe política, que por cierto era una mujer, era jefe política del Partido Liberal, me dijo no, aquí no se trata de discutir nada, ya la decisión es que vamos a aprobar esto en el consejo y yo dije no, no estoy de acuerdo con ello, eso no es democrático y cómo vamos a aprobar algo que no sabemos qué es y de ahí se generó un roce que me descalificó delante de todas las personas que estaban y yo pues en mi juventud, mi rebeldía me paré y dije que no estaba de acuerdo y que renunciaba a ser parte de ese grupo político. Llegué a la instalación del consejo, pedí la palabra, manifesté mi inconformidad, dejé constancia y creo que como a los dos meses renuncié al consejo, pero porque además tenía otros intereses, realmente yo estaba terminando, pues estaba estudiando mi carrera, pasó el tiempo, vino la elección popular de alcaldes y me llamaron, me vinieron a visitar a Bogotá, un grupo de Agua de Dios a pedirme que me lanzara a la alcaldía de Agua de Dios. Finalmente, después de mucha duda de pensarlo, tomé la decisión y bueno, ahí empezó realmente mi vida política. ¿Y en qué año saliste elegida popularmente como la alcaldesa de Agua de Dios? Fue la primera elección popular de alcaldes, esto en el año 88, para ese momento yo ya estaba graduada de abogada, había terminado mi carrera y bueno, lo dudé muchísimo porque yo nunca en mi vida había imaginado eso, sin embargo a mí el tema de trabajar con la comunidad me agradaba mucho, pero les repito, mi propósito era ser juez de la república, pero terminé aceptando y me fui a Agua de Dios nuevamente, ya mi familia, mis papás no vivían en Agua de Dios ni mis hermanos, tenía mi tía, pero tenía una casa de la familia y allá me quedé, yo sola empecé a recorrer el municipio, salió a ir a las veredas, me encantó el trabajo de la campaña política, entender las necesidades de la comunidad, conocí a Agua de Dios, aunque había estudiado allá y me había criado allá, no lo conocía como fue conocerlo ya en la campaña política y salí elegida. En ese momento el periodo de los alcaldes era solamente de dos años, estuve dos años y fue una experiencia maravillosa. Realmente yo estaba muy joven, tenía 24 años y era pues una sensación de alcaldesa jovencita, mujer, venía a la gobernación de Cundinamarca a pedir apoyo, me abrían las puertas, conseguí muchos recursos en la gobernación con la cooperación internacional, allá a partir del tema de los enfermos de lepra había una organización holandesa que ayudaba muchísimo y bueno, fue una cosa maravillosa, me ayudaron las juntas de acción comunal, los profesores, las asociaciones de padres de familia, en Agua de Dios hay tres comunidades religiosas, están los salesianos, las hermanas de los Sagrados Corazones con quienes yo estudié y mi hermana es monjita de esa comunidad, estaban también las hermanas de la presentación y las comunidades religiosas todas me acompañaron y fue una gestión de trabajo de verdad extraordinaria, fue una época muy linda y ahí aprendí a trabajar con la comunidad, a lo que era la solidaridad, el compromiso, sobre todo de verdad de unas mujeres extraordinarias de la comunidad que conocí en esa época y fue una experiencia de vida que marcó mi vida de ahí en adelante. Y creo que ese mandato dejó mucha huella en Agua de Dios porque Nancy Patricia es como un referente de ese municipio, creo que allá hay mucho apoyo, siempre han creído en tu labor en el terreno político, entonces creo que fue una magnífica gestión que debió representar esa credibilidad y confianza. Yo le digo a las jóvenes y a los jóvenes en general, hombres y mujeres, que cuando uno inicia la actividad política y cualquier decisión que uno tome en la vida lo tiene que hacer con dedicación, con mucha responsabilidad y con honestidad. Esas fueron las claves definitivamente, el apoyo con la comunidad, el trabajo con todos los sectores políticos recuerdo inclusive que a mí me ayudaron conservadores, liberales, en ese momento existía la Unión Patriótica, había un concejal que era un señor campesino extraordinario, trabajador de su vereda y entre todos hacíamos las sesiones del Congreso, podían empezar a las 6 de la tarde, que era la hora en que todos podían estar y terminábamos a las 12 de la noche o empezábamos muy temprano y era todo el día, yo les explicaba cómo funcionaba el presupuesto, cada proyecto, de verdad fue la primera vez que se hizo un plan de desarrollo participativo, yo después de salir elegida me fui a los diferentes barrios y veredas de Aguadíos que había recorrido como candidata a hacer el plan de desarrollo con ellos, entonces la plata que había que no era nada porque cuando yo me fui a posesionar los de la alcaldía eran contrarios y no había ni una hoja de papel, la máquina de escribir que se usaba en esa época no tenía ni siquiera el rollo de la máquina para escribir, no había un lápiz, no había un esfero, me tocó mandar a la papelería, mi familia me mandó a la papelería a comprar papel para la máquina, cinta para la máquina, esferos, lápices para arrancar, pero como digo, siempre les transmito a los jóvenes lo más importante, la disciplina, la responsabilidad y la honestidad para sacar adelante una gestión. Me gané al terminar la alcaldía, el Bienestar Familiar de Cundinamarca hizo unos premios, reconocimientos a los alcaldes que más habían apoyado los programas del Bienestar Familiar, eran los restaurantes escolares y los hogares de bienestar, que en ese momento una madre de la comunidad se hacía cargo de cuidar 15 niños, entonces yo llevé restaurantes escolares a todas las veredas, los comerciantes de Aguadíos me ayudaron, se compró la dotación, llevé restaurantes escolares a todas las veredas y también varios hogares de bienestar, conseguimos la dotación con donaciones y me gané el premio. Esa noche me dijo la directora de Cundinamarca, bueno, Nancy Patricia, terminó su alcaldía, ¿ahora qué va a hacer? Le dije, bueno, yo soy abogada, voy a venirme a Bogotá a conseguir puesto y el premio fue que me dijo y no quiere venir a trabajar al Bienestar Familiar y yo, bueno, sí. Y llegué al Bienestar Familiar de Cundinamarca a trabajar como asesora del despacho, ella renunció y me nombraron a mi directora encargada del Bienestar Familiar, duré 10 meses al frente de la dirección del Bienestar Familiar y fue ya como una oportunidad de empezar a recorrer Cundinamarca, ir a los municipios, a hablar con los padres de familia, a revisar los programas, a promocionarlos y bueno, de ahí en adelante arrancó ya la carrera por el departamento. Antes de llegar al Congreso ocupaste varios cargos públicos, háblanos un poco de eso. Hace unos días me invitaron a hablar de empoderamiento político de las mujeres en la Universidad Sergio Arboleda y tuve que revisar como todas las normas que impulsamos en el Congreso para todo lo que era el tema de la participación política de las mujeres y obviamente recordando que el voto femenino apenas tiene 65 años porque se estrenó en el plebiscito del año 57. Entonces es un, la participación política de las mujeres es muy joven y yo he sido parte de esa historia de lo que ha sido el empoderamiento político de las mujeres. Pues primera elección popular de alcaldes, fui alcaldesa y después de eso llegué al bienestar familiar y vino la constituyente del año 91. En ese momento se tomó una decisión muy importante y es que se separó la jurisdicción electoral de Bogotá y Cundinamarca. Cundinamarca pues es el departamento central del país y tenemos en nuestro territorio a Bogotá y la constitución del 91 dijo Bogotá es la capital de la república pero también es la capital del departamento. Sin embargo, quienes votan en Bogotá no pueden votar por elegir gobernador y diputados. Ahí fue la creación de la elección popular de gobernadores y se separó la circunscripción de Cundinamarca. Entonces, varias personas de Cundinamarca me dijeron láncese a la asamblea. Usted hizo una buena alcaldía en Agua de Dios pues yo tenía un entorno en Girardot muy cercano de amigos, de familia, era parte de mi entorno y entonces me lancé a la asamblea de Cundinamarca por primera vez y perdí. Perdí por 14 votos. Realmente fue un manejo en la registraduría, éramos 19 curules y yo iba en la número 19, yo me lancé en un movimiento sola y ya había estado yo en, ya había empezado pues mi carrera por Cundinamarca y me lancé en un movimiento sola y resulta que yo saqué en ese momento le iba ganando al número 20 por 74 votos. El último día de los escrutinios departamentales alguna persona se acercó y le dijo a mi papá que para cuidar mi curul era necesario conseguir 6 millones de pesos para darle a los de la registraduría y cuidar la curul porque me la iban a quitar. Obviamente nosotros nos indignamos, dijimos que no y esa misma tarde antes del cierre de las elecciones aparecieron 74 votos al candidato que iba detrás y me ganó por 16 votos. Entonces perdí la curul, ya estaba embarazada de mi hijo que hoy en día tiene 30 años y bueno, yo dije, bueno, son las cosas de Dios, yo soy una persona de mucha fe y siempre he aceptado las cosas que pasan que siempre ha de ser para mejor y efectivamente me dediqué ya al nacimiento de mi hijo, tenía ya 5 meses de embarazo, me dediqué al nacimiento de mi hijo y luego me puse a estudiar un posgrado, hice mi posgrado en Derecho Administrativo y luego fui llamada por una mujer que salió elegida gobernadora de Cundinamarca y llegué a ser secretaria del medio ambiente del departamento. Otro tema, una dimensión totalmente distinta, recorrí los páramos de Cundinamarca, estuve muy orientada a los temas de gestión y de educación ambiental, recorrí nacimientos de Quebrada, las lagunas, bueno, fue una tarea hermosa, también la hice con pasión, con responsabilidad, con honestidad y luego ella me llamó a ser secretaria general de la gobernación que era un cargo administrativo pero muy a mi perfil de abogada y fue una experiencia también de lo que es la tarea hacia adentro de una entidad tan grande como la gobernación, relación con los alcaldes, la parte jurídica, personal y eso me formó también muchísimo y luego me lancé a la Cámara de Representantes a petición también de un grupo grande de amigos de Girardot y salí elegida de manera independiente, llegué al Congreso de la República, la verdad yo nunca ni siquiera había entrado al Congreso, entonces llegué joven, llena de expectativa, con un liderazgo absolutamente natural y también ahí arranca otra etapa que también quisiera contarles porque son enseñanzas y muchas experiencias vividas. Bueno, pero ya llegaste ahí en ese momento a la Cámara de Representantes y luego ¿fuiste presidenta de la Cámara de Representantes? Sí, con dos rupturas, una política, yo había sido elegida representante a la Cámara dentro del Partido Liberal, en ese momento la constitución del 91 había hecho una apertura a nuevos partidos, a la posibilidad de crear nuevos partidos políticos y nosotros creamos un partido que se, un movimiento político que se llamaba Colombia Siempre, donde estaba el periodista Juan Lozano que lo lideraba a él, fui elegida representante a la Cámara y hubo dos rupturas que tienen una trascendencia en mi vida política, primero yo hacía parte de un movimiento político que habíamos conformado, liderado por Juan Lozano, el periodista, con jóvenes de Bogotá y Cundinamarca para tener un partido independiente, sin embargo no logramos obtener la personería, entonces yo fui avalada por el Partido Liberal, mi familia era de esencia liberal, pero cuando vino la elección de presidente de la República entre Horacio Serpa, candidato del Partido Liberal y Andrés Pastrana, veníamos del escándalo de los narcos, de la narcofinanciación de San Per, y entonces nosotros decidimos apoyar a Andrés Pastrana y esa fue una ruptura política porque ya me enmarcó. La segunda ruptura que se dio con el tema de la Cámara de Representantes es que llegamos a la coalición, mucha gente joven de las diferentes regiones y siempre en las coaliciones se define desde diciembre del año anterior quién va a ser el presidente en el siguiente 20 de julio o quiénes son los candidatos. Nos reunimos en diciembre y de pronto un candidato dice bueno, yo quiero ser el presidente de la Cámara y voy a ser muy justo con ustedes, a uno de ustedes les corresponde el contrato de las cortinas a otro le corresponde el contrato de los muebles a otro va el contrato de la papelería y yo pues me sorprendí me indigné pedí la palabra y dije que esa forma no estaba de acuerdo que yo consideraba que así no era bueno, en fin y me lancé a la presidencia a la Cámara. Bueno, nadie me paró bolas eso fue en diciembre se acabó todo el ya estábamos cerrando congreso cuando de pronto después de que clausuraron las sesiones viene un escándalo terrible el presidente que salía de la Cámara hizo una cantidad de fraccionamientos de contratos para repartir a dedo entre el 29 y 30 de diciembre y en enero fue el escándalo grande terminamos en un momento coyuntural el presidente Pastrana pidió la revocatoria al Congreso el partido liberal pidió la revocatoria del presidente tuvo que renunciar al presidente de la Cámara de Representantes y había que mandarle al país una señal de que pues en el Congreso no todo era corrupción que había otra gente y así terminé elegida presidenta de la Cámara porque era mujer porque era joven y porque era un símbolo para tranquilizar todo ese escándalo de corrupción y de ahí en adelante bueno ya vino una segunda campaña y salí nuevamente elegida por segunda vez a la Cámara de Representantes y algo que nunca me imaginé inicialmente terminé siendo senadora también bueno y cómo fue ese tránsito por el Senado digo que son definitivamente cosas de la vida o voluntad de Dios yo había decidido no presentarme más al Congreso porque a mí me gusta mucho más el Ejecutivo creo que una persona en una gobernación en una alcaldía en la presidencia de la República tiene obviamente toda la responsabilidad del direccionamiento de los programas el Congreso es mucho más de debate político entonces yo quería ir al Ejecutivo y dije quiero ser gobernadora de Cundinamarca no me voy a volver a presentar al Congreso pero habíamos hecho una reforma política se había dado una situación muy difícil y es que la apertura de partidos políticos que trajo la Constitución del 91 generó un desorden similar al que estamos viviendo actualmente llegamos a tener cerca de 70 partidos políticos entonces pues la gobernabilidad era muy difícil nadie no había unidad absolutamente de nada y nosotros hicimos una reforma en el segundo gobierno del presidente Uribe en donde se hizo lo que hoy se llama la lista única por partido aunque no logramos que fueran listas cerradas yo era partidaria la lista cerrada quedó el voto preferente y vino la se juntaron varios partidos políticos entre esos el partido mío que era Colombia siempre nosotros nosotros habíamos logrado personería jurídica y mi segundo periodo de cámara había sido con mi partido Colombia siempre pero nos juntamos Colombia siempre cambio radical y otros partidos y yo terminé siendo candidata al Senado por cambio radical en una situación a raíz de toda la reestructuración política que se hizo llegué al Senado pero también coincidió con un periodo terrible para la historia de Colombia que fue la parapolítica el escándalo de la parapolítica cuando yo llegué al Senado yo había estado en la Cámara en la Comisión Primera y no fue una lucha muy dura me sacaron de la Comisión Primera y lo único que dije por dignidad dentro de toda esta situación machista que se dio porque ahí sentí el machismo durísimo se aliaron todos los hombres del partido y nos dejaron por fuera las mujeres y eran pues ya las comisiones que nadie quería entonces yo dije bueno yo acepto irme a la comisión que va a manejar el tratado del libre comercio con Estados Unidos pero yo seré la próxima presidenta de Senado también lo dije en un momento como de indignación y fue después vino el escándalo de la parapolítica y empezaron a tener varias órdenes de captura contra diferentes congresistas entre ellos el que era el más fuerte aspirante a la presidencia del Senado y bueno entonces se fue abriendo camino lo mío y también llegué a ser presidenta del Senado en medio de esa difícil situación porque yo era una persona que no tenía una investigación no tenía ningún riesgo de nada y así llegué a la presidencia aunque después me tocó soportar lo más duro que ha sido para mí en la vida personal y política y familiar sobre todo esa cantidad de partidos que surgieron a raíz de la constituyente del 91 fue llevando al desprestigio mismo de los partidos políticos y a la desconfianza de la gente porque en realidad no representaban a nadie ahora tenemos creo que aproximadamente 35 partidos políticos y seguimos viendo esa incredulidad de la gente en los partidos que hay que hacer para cambiar eso cómo hacer para que los los ciudadanos vuelvan a creer en los partidos porque las democracias necesitan partidos fuertes yo hice el año pasado el curso de altos estudios de seguridad el SIDENAL que es un curso integral de defensa nacional y de seguridad y allí entendí con varias lecturas que tuvimos que hacer entre esas lecturas políticas como esto es un fenómeno que no es solamente en Colombia sino que ha sido en América Latina y viene desde la estrategia socialista que se dio hace cerca de 20 años y era la atomización de la política para acabar con esa rigurosidad de los partidos políticos que llevó al desprestigio lo mismo pasa en México en Argentina en Chile en Ecuador en Perú y Colombia nos tocó ese cambio de una visión liberal de democracia liberal a pasar pues a un socialismo comunismo que encabeza Petro pero como digo esto no corresponde solamente al fenómeno derivado la constitución del 91 ya trajo un alto contenido de derechos de apertura política pero se creó ese desorden que luego llevó efectivamente a que en el Congreso mismo se mantuviera el desorden del tema de la cantidad de los partidos políticos fíjese que ese tema de acabar con el bipartidismo y acabar con y de buscar la atomización de la política fue algo que introdujo el M19 en la campaña en la constituyente del 91 y hoy estamos viviendo las consecuencias ha sido muy difícil porque miren lo que ocurre en este momento Gustavo Petro presenta una propuesta de reformas acabar con el sistema de salud el sistema de pensiones acabar con la inversión privada en la prestación de los servicios públicos del estado eso es una línea ideológica los partidos políticos tienen un discurso en las regiones hablan los liberales los conservadores la U más o menos se parecen en lo mismo pero en el fondo los congresistas están acudiendo a unas decisiones a través pues de prebendas que se dan desde el gobierno nacional mientras eso no se recupere no se mejore no va a cambiar la política yo creo que vamos a tener que hacer después de toda esta situación que estamos viviendo de caos y de crisis en Colombia una revisión de esa norma constitucional y buscar que haya varios partidos pero que sean fuertes y que de verdad representen ideologías y propuestas que la comunidad las identifique claramente Nancy Patricia después de tu labor en el Senado de la República al culminar el último periodo pasaste a otros cargos estuviste creo que en el sector gremial en comunicaciones no recuerdo muy bien pero te vimos en un campo diferente sí pero ahí hubo un bache grande yo como presidenta del Senado hice un debate a la entonces senadora y actualmente también Piedad Córdoba que estaba haciendo la mediación con las Farc para el proceso que ella consideraba que debía hacerse el presidente Uribe le estaba digamos en un momento en donde habíamos terminado la negociación el Estado colombiano había terminado la negociación con los paramilitares y era importante buscar la paz sin embargo ella estaba por los países socialistas de América Latina desprestigiando al gobierno no al Congreso al Estado colombiano y no cumplía con una exigencia constitucional de pedir permiso a la mesa directiva del Congreso para salir a llevar la vocería al Congreso y un permiso a la presidencia de la República para recibir invitaciones de instituciones internacionales entonces empezamos una investigación al interior del Congreso sobre esta senadora y se hizo un debate y a partir de ello ella me hizo una acusación falsa y es que yo había recibido ayuda a los paramilitares como yo era la presidenta del Congreso tuve pues un manejo de medios de comunicación bastante difícil me abrieron una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia fui víctima de varios falsos testigos gracias a Dios nunca hubo una prueba que me vinculara a mí salvo falsos testimonios que con el paso del tiempo se demostraron cuando terminé mi ejercicio de congresista de senadora la verdad para mí fue una época muy dura en lo familiar mis hijos eran chiquitos mi hijo mayor estaba estudiando fuera del país se regresó la niña estaba empezando su etapa de adolescencia y fueron momentos familiares muy duros y yo misma tomé la decisión que no iba a participar en el siguiente proceso electoral hasta cuando no quedara absolutamente todo aclarado y mi vida saliera limpia como yo sabía que iba a pasar sin embargo no volví al Congreso y luego me terminaron denunciándome por haber participado supuestamente en las chuzadas del DAS para acceder a la información de Piedad Córdoba y entonces me dictaron una medida de aseguramiento duré 13 meses detenida en mi casa y fue pues una época de verdad muy dolorosa muy triste para mi familia sobre todo yo pues prácticamente pensaba que mi carrera política estaba absolutamente congelada nunca perdí la fe fue una época para estudiar para aprender a manejar los sistemas para otro momento de la vida y siempre tenía en mi alma una fuerza divina que me decía tenga tranquilidad y salió todo bien salí libre fui absuelta por la corte y entonces hubo un proceso de selección para buscar presidente del gremio de las telecomunicaciones me invitaron a ese proceso participé y me gané el proceso de selección y estuve cuatro años como presidenta de las de las empresas de telecomunicaciones otra experiencia también yo el presidente álvaro uribe le dice a los jóvenes que para uno estar en política uno tiene que conocer lo que es un emprendimiento lo que es la inversión privada lo que es la economía y a mí eso fue un aprendizaje también fue un posgrado que hice en todo lo que significa la regulación la responsabilidad que el estado debe tener para atraer la inversión privada la importancia de la infraestructura financiada por el sector privada obviamente regulada por el estado aprendí muchísimo y después de eso ya cuando estaba terminando no estaba cuatro años ya llevaba llegó el presidente Duque y me llamó a ser ministra del interior fue un momento especialísimo en mi vida yo sentí como una reivindicación de lo que habían sido los últimos seis años de sufrimiento acepté el ministerio llena de ilusiones era la primera vez que una mujer era designada ministra del interior y también la máxima dedicación total a trabajar responsabilidad y honestidad estuve 18 meses como ministra del interior y luego renuncié por los problemas políticos que había del gobierno con el congreso y pasé a ser la consejera presidencial para los derechos humanos y acompañé al presidente Duque hasta finales del año 2021 bueno ha sido una carrera de muchos éxitos digamos de mucha también de muchas frustraciones porque es que una persecución jurídica que quiere empañar un buen nombre que quiere empañar una carrera que se ha hecho con éxito pues son momentos muy difíciles pero también la carrera política ha traído satisfacciones y por eso vemos otra vez a Nancy y Patricia aspirando a un cargo de elección popular ¿cómo es el panorama del departamento de Cundinamarca en este momento? pero Marta Lucía antes de eso una reflexión porque yo sé que estos momentos están dedicados a los jóvenes que están asumiendo esa responsabilidad política la política es un desafío permanente hay muchos tropiezos hay deslealtades frustraciones pero también veo uno alrededor y conoce claramente lo que está pasando y ahí los desafíos son dos no dejarse llevar por la corriente de lo que hacen los demás y mantenerse nadando a pesar de esa fuerte corriente para de pronto a veces hacerse a la orilla o cogerse de un tronco como las que lleva el agua para dejar que la corriente pase y poder seguir nadando y en segundo lugar tener siempre clarísimo clarísimo que nada en la vida es fácil que todo requiere muchísimo sacrificio y eso hay que tenerlo muy claro porque quienes se dejan llevar por la corriente terminan ahogándose y quienes se salen definitivamente porque la corriente está muy fuerte pues también se salieron y la corriente siguió su cauce o la quebrada o el río siguió su cauce entonces son esos desafíos permanentes de la política yo tuve momentos de muchas dudas porque por ejemplo en lo personal yo me separé del papá de mis hijos de mi esposo cuando mis niños eran muy chiquitos y entonces tuve que ser madre cabeza de familia trabajando en política cuidando a los hijos afortunadamente tuve un entorno familiar mi mamá mi papá que fueron fundamentales para ayudarme en la crianza de los hijos el colegio también es importante uno tener un entorno una cadena de cuidado que ayude a la protección de los hijos y eso no solamente para las mujeres que estamos en política sino yo creo que para todas las mujeres cuando tenemos que trabajar eso de un lado y lo otro me volví a casar ya cuando estaba terminando mi vida en el congreso entonces en medio de ese momento tan crítico sacando adelante un segundo hogar con los hijos ya grandes ese enfoque diferente de un hombre que decía no este sacrificio de la política no vale la pena salte de eso entonces era esa dicotomía y esa lucha interna sobre qué priorizo y yo creo que esas son las mayores dificultades y de verdad las barreras que tenemos que superar las mujeres ya en esta etapa de la vida nuevamente separada porque las circunstancias de la política los llevan a uno a esos momentos coyunturales y yo he sido una mujer muy independiente autónoma con unos criterios muy definidos un marco ético absolutamente definido entonces ya a estas alturas de la vida los hijos grandes tanta experiencia separada por segunda vez consciente muy consciente del momento que está pasando el país tenía otra vez la alternativa me salía a la orilla o me quedaba nuevamente en estas corrientes fuertes y dije Cundinamarca necesita tener una propuesta diferente a la forma como se está manejando el departamento de la cual visto muchísimo porque de verdad es un grupo político que lleva 12 años y que se ha acomodado a las circunstancias de esta politiquería de la falta de valores de principios de marco ético de ideología de programas y más bien ha habido es como una nueva dirigencia política con unos valores distintos entonces yo no comparto esa forma de manejar el poder sea de un municipio de un departamento o del país sumado al momento difícil que vive la nación colombiana porque el gobierno petro ha sido errático y tiene una ideología que pone en riesgo la economía el bienestar de la sociedad la democracia entonces dije bueno tanta experiencia acumulada no la puedo colgar en pergaminos y medallas que me he ganado voy a volver a salir al territorio a recorrer los veredas los barrios los municipios de cundinamarca y así lo he hecho ha sido una campaña ya casi de tres meses bonita me la he gozado la he disfrutado me he reencontrado he entendido el fenómeno sociológico que vivimos y los riesgos que tenemos y aquí seguiré ayudándole a colombia desde desde donde me toque hacerlo pues vemos en Nancy Patricia una mujer con convicciones con amor por el país valiente porque hacer toda esta carrera política y enfrentar todos los tropiezos que has tenido que enfrentar pues requiere mucha valentía y vemos que nada la detiene porque volver a lanzarse una campaña que es una cosa tan compleja un trabajo tan arduo pues requiere de verdad pues mucha convicción y mucho amor por el país Nancy Patricia algún mensaje que quieras entonces transmitirles a las mujeres que están iniciando una carrera política sí que lo hagan vale la pena hacerlo pero que jamás en la vida pierdan el rumbo y el propósito porque cuando uno entra a la política y más los jóvenes están llenos de ilusiones claramente saben que es la posibilidad de servirle de transformar la vida de alguien y ese propósito no se puede perder y como les he dicho por el camino hay barreras hay corrientes muy fuertes que lo quieren a uno arrastrar y hay que mantenerse saber cómo detenerse en un momento determinado así sea agarrándose a un tronco que lleva al agua o a la sombra de un árbol y poder seguir sin salirse de las convicciones y de los propósitos yo creo que si mucha gente y si muchas mujeres de verdad asumen esas tareas que a veces pareciera que son chiquitas pero ahí empieza a sembrarse o a poner ese grano de arena que vamos poniendo todos y se va generando la gran playa yo creo que también mi historia de vida que la cuento les cuento que estudié en Agua de Dios que era un municipio categoría sexta que terminé mi bachillerato interna que llegué a Bogotá desde la provincia a estudiar en una universidad que era élite y además llegué a estudiar con una beca del estado todo esto lo hago es para darle valor a la gente joven a las mujeres porque hay muchísimo por hacer yo por ejemplo fui ponente de la primera ley de la contra la violencia hacia las mujeres fui ponente de la ley de cuotas que fue la primera ley que impulsó Vivian Morales para el 30% en las entidades del ejecutivo y de la rama judicial que las mujeres estuvieran por lo menos en un 30% luego se extendió a la a la política ya a la conformación de las listas en mi tarea como ministra siempre busqué que hubiera la famosa lista cremallera y paridad 50-50 y turnadas hombre-mujer o mujer-hombre y siempre buscando la equidad y en todas mis actividades siempre el tema de la equidad de género ha estado presente que termina siendo transversal a cualquier decisión entonces esa mirada de las mujeres dentro de las decisiones del estado de las políticas públicas son fundamentales ahora mismo estoy haciendo un curso para las mujeres en las juntas directivas del sector privado o sector público porque también es algo que nunca he dejado de estudiar siempre estoy preparándome haciendo un curso leyendo algo porque no podemos renunciar a los sueños y a los anhelos que tenemos indudablemente bueno y a quienes oigan este episodio de podcast que todavía no saben por quién votar considerar el nombre de Nancy Patricia Gutiérrez para la gobernación de Cundinamarca y y y y y y y y y